¿Qué es el mundial? ¿Qué es el mundial que tiene las carencias que tiene gran parte de la población? Mira, te diría varias cosas con respecto a las manifestaciones. Sabemos que se vienen dando desde hace ya prácticamente un año, desde las confederaciones. Es perfectamente entendible que la gente se manifieste en contra de los altísimos precios. La vida es muy cara. En Brasil la clase media está con el agua hasta acá. Ha habido mucha corrupción, cada estadio, toda la infraestructura vinculada al mundial ha representado un gasto excesivo en buena medida por la corrupción y por robos obscenos de buena parte de la clase política. Eso tiene a la gente muy molesta. Pero además de que los brasileños están molestos, ya están también instalados en Brasil los profesionales de la manifestación. O sea, los que operan desde otros países y que de alguna manera formaron parte de la primavera árabe y de los indignados en España y las protestas en Wall Street en su momento ya están en las 12 sedes mundialistas. Y bueno, pues verás con esto que te traigo, si se van a manifestar o no, de qué manera piensan hacerlo. Y además también nos ayuda un poco a entender, sí, se manifiestan las personas, los brasileños, en contra de la corrupción, de los altos precios, pero contra el fútbol, si lo veneran, ¿cómo? Bueno, esto me parece que nos ayuda a entenderlo. Bueno, veamos esto que preparaste muchas veces por traerlo y lo que viene con Paola Rojas en la Copa del Mundo para usted. Nosotros entendemos que el fútbol es lo que la gente quiere, pero cuando la gente a nosotros le mostramos que ese dinero, esa cantidad de dinero, de recursos, de los estados, se están usando para hacer un ladrillo, para construir un estadio, y ese mismo ladrillo podía ser para construir un colegio o un hospital, evidentemente, es obvio que la gente nos va a apoyar a nosotros y no a la Copa, porque la gente va a querer más educación, más salud y más seguridad. El ojo del mundo está acá, la hora. Y nosotros queremos invitar a todos a que puedan soñar para que juntos lo hagamos realidad. ¿Qué es lo que buscan con este llamado? Buscamos. Unirse, sí, solidarizarse, sí, pero para generar un nuevo sistema, ¿con qué características? Las características... Nosotros nos manejamos siempre por asambleas. Todos eligen todo, en todos lados. La diferencia con el sistema es que el sistema es vertical y nosotros somos horizontales. Es una gran diferencia. En el sistema hay excluidos, en nuestro sistema nunca hay excluidos, todos somos incluidos. Lo que tenemos de participación solo somos 50 o 60 millones, hasta ahora. Empezamos muy poquitos. En la península éramos, al inicial éramos casi 200, ¿sí? Ahora ya el movimiento ya tiene olas en casi 100 países, en más de mil ciudades. Necesitamos que creara un sistema quizás humano, en diferencia de este que nos des. Déjenme ir a los hechos y a lo que va a venir en la Copa del Mundo. Anticiparnos al Mundial. Va a haber manifestaciones. Sí. Ustedes se van a manifestar. Sí. ¿De qué manera? Siempre pacífica. Pero es verdad que sin amor no hay revolución. El efecto del amor de todos, con todos y para todos es la igualdad. Y la igualdad es una revolución porque ahora no hay igualdad. ¿Cómo pretenden hacerlo? ¿En las calles de las diferentes sedes mundialistas, directamente afuera de los estadios? Lo va a decidir cada asamblea en cada lugar. Las 12 sedes van a estar... Las ciudades donde hay 12 sedes, donde se va a desarrollar la Copa, van a ser el ojo donde nosotros nos mostremos. Pero es muy importante que la gente entienda que no hay nada definido. Acá hay una dinámica que no para. Lo que yo pueda estar diciendo hoy es arrastrado por una asamblea en 5 minutos. ¿Están dispuestos a, probablemente, cerrar aeropuertos o cerrar el acceso a un estadio? ¿Podríamos ver escenarios como ese? ¿Un intento de boicot aparte de ese mundial? Nosotros, todos los espacios que no ocupemos, permitimos que lo ocupen otros. Pero nosotros entendemos que hay formas de ocupación que tienen que ver con llenar y no con vaciar. Nosotros vamos a tratar de que todo lo que nosotros sentimos y tenemos dentro, llene todo el vacío que el sistema dejó. Pero nosotros no vamos a cortar un camino. Vamos a abrir millones de caminos para que todos puedan llegar al lugar donde necesiten. Entonces, no estamos hablando de un planteamiento ni de boicot ni de bloqueo. Sí, es posible que algunos partidos sean muy difíciles que se ejecuten. Pero eso tiene que ver con darle visibilidad a lo que ellos eligieron no construir. Dijiste algo crucial. ¿Hay partidos, hay juegos que difícilmente se podrán ejecutar? Sí. Sí. Pacíficamente. Nosotros, todas las plazas, calles, avenidas y lugares que ocupamos en Europa, fueron sentándonos con las manos arriba, abiertas y con flores entre los dedos. Siempre cuando hay violencia, detrás hay un policía. ¿Me puedes asegurar eso? No hay grupos que proteger. ¿Es que sean violentos en sí mismos? No es parte de la idea que nosotros tenemos, ni que yo creo. No, no, no es de ustedes, pero no pueden tampoco ustedes monopolizar los movimientos. Para nada, para nada, para nada. Hay otras expresiones que sí son violentas. En México el socio de 131 nació pacíficamente y sigue siendo pacífico. Sí, pero hay también los grupos que sí vandalizan, que sí golpean. Naturalmente nosotros podemos hacer un muro humano para romper esa línea. Finalmente, ¿ustedes operan en México? No tiene lo elemental con muchos países de Latinoamérica, pero por el otro lado, el mundial de fútbol vuelve a Brasil, el equipo más querido del mundo, ¿no? Es donde la pelota es venerada, como bien dijiste, es una religión el fútbol. Es una religión y desde luego adoran a su equipo y estarán siguiendo seguramente con mucha atención los partidos, pero sí están en contra de cosas muy absurdas. Por ejemplo, ¿qué? El estadio en Brasil le haya costado ese dineral que costó cuando ni siquiera hay un equipo de primera división en esa ciudad, ¿no? Y ojo, hay otro componente que nutre también mucho a las manifestaciones, que no se nos olvide que en octubre hay elecciones presidenciales en Brasil. A los opositores de Dilma Rousseff que va por la reelección, pues les va muy bien que las calles estén llenas de manifestantes y entonces están haciendo lo suyo para nutrir esas manifestaciones. Ahora hemos escuchado esto hace muchísimos años, décadas, ¿no? Desde 76 en Montreal, ciudad que todavía, me parece, hasta hace algunos años tenía, digamos, acarreando la deuda a través de los ciudadanos. Grecia, Atenas 2004, cada Juegos Olímpicos y cada Mundial de Fútbol es un tema muy, muy puntual, ¿no? En Sudáfrica ni se diga, ¿no? Las protestas también, porque son países apenas en vías de desarrollo y se destina un dinero que de pronto podría ser empleado para causas sociales más legítimas o más claras para atender los problemas sociales, ¿no? Claro, se destina un dinero a eso, pero insisto, sobre todo, porque así lo he percibido de cerquita con los brasileños, el tema es el robo, que cada estadio haya costado tres o cuatro veces lo que debería haber costado, que cada aeropuerto, que cada remodelación, mira, me cuenta claramente, una persona que estuvo presente durante la remodelación del Maracaná, llegaban con el camión, con el material, ¿no? A firmar de entregado, se daban la vuelta y no entregaban nada, se estaban robando ese material, ¿sabes? ¿Y cuántos camiones de material y cuántos, cuántos reales pretendes que se hayan robado a lo largo de estos años? Muchísimo.